Hola a todos, bienvenidos a Galaxia Funko Bueno chicos, ¿qué tal la Nueva York Comic Con? ¿Ha ido bien? ¿Muchos anuncios? ¿O ha sido la fail convention? ¿No han sacado nada? ¿No nos ha gustado nada? Bueno, a nosotros sí. A la gente, por general, no. Nosotros tenemos muchas colecciones abiertas, han caído 6 pop y una soda. Bastante. La verdad que para lo que han sacado, nos hemos colado 7 pueblos. La gente no estaba muy contenta, pero a nosotros la verdad que nos ha gustado. No nos podemos quejar. He visto que la gente ha ido a saco por nerdos y ha dejado a culcha, ¡wap! a palancar. Nosotros tenemos un vídeo ya de hace bastante tiempo donde dijimos que era 100% fiable. ¿Podéis verlo, María? Déjamelo por aquí. Me parece que era la figura del Ugi-Bugi. Así que espero que hayáis tenido suerte. Por culcha, también hemos ido para coger nuestro pin. Así que irán llegando poquito a poco, porque además son todos reservas y no sabemos cuándo va a llegar. Y pidiendo en varias tiendas a ver cuándo lo tenemos todo. Tanto así que están llegando los de nerdos de la última convención y a nosotros no nos ha llegado nada. Triste, muy triste. Pero bueno, tiene que estar a puntito de caer porque ya la gente le está empezando a llegar. El nuestro está ya el repartidor casi llamando a la puerta. Así que vamos a empezar con lo de hoy. ¿Y qué os traigo? El pasaporte. Los Aram de World. Nos faltaban algunos y ya los tenemos todos. Este viaje por el mundo. ¿Lo abro y enseño? Yo creo que sí. Nos faltan cuatro. Si habéis seguido la serie sabéis más o menos los que nos faltan. Lo dejo por aquí. Creo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Y vamos a empezar además con el número uno. Este increíble Barkingham que es un bulldog inglés. Está chulo. Y además tiene su tacita de té. Súper gracioso. Después lo veremos fuera de casa. Y ahora el número dos. Y es esta increíble tula de Brasil. Un tucán muy colorido. ¡Qué chulo! Y no me había fijado. Tiene un traje como de Zamba. ¡Qué guay! Después lo veremos fuera de caja. Y tenemos aquí el número uno, el número dos y el número tres. Este Finley zorrillo de Irlanda vestido del día de San Patricio. Muy, muy guapo. Verde. Tiene ahí el trébol de cuatro hojas y el caldero. Bueno, no es un caldero. Tiene las monedas de oro del caldero. ¡Qué chuli! Y los fines son increíbles. Y ahora sí, el top de la colección y el que nos ha costado más trabajo encontrar y conseguir y que se nos escapó por muy poquito porque estamos porque estamos casi empezando la colección este Toshi de Japón super cookie vestido de samurái con las dos espadas y el traje tradicional. Increíble. Número siete por si se me había olvidado y ahora vamos a verlo todo fuera de caja. Y listo. Ya lo tenemos fuera de caja. Nuestro pasaporte relleno por completo super bonito. Es increíble. Tenemos aquí ya a Barkingham super chulo. El trajecito por detrás. Su tacita con el té y sé que este es Inno Café porque tiene ahí la tirita del té y con su traje de la guardia real. Y Tula que es la que más marcha tiene de aquí. Con su traje de salsa ¡Uy! Ah que se me olvidaba. Traen todos unos fonditos del país. Este de Inglaterra Brasil Irlanda y Japón. Mira que sombrerito de pluma el detallito la colita el top que tiene aquí cogido y su cintita por detrás para que no se le caiga y la faldita. ¡Uy! ¡Qué detalle! Mira los pies como si fueran las chanclas. ¡Qué graciosa! Este tucán es maravilloso. Y ahora vamos con Finley Zorrillo Irlandés las moneditas que os comenté antes el trébol de cuatro hojas vestido de verde del día de San Patricio. ¡Mira el rabito! ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Tiene hasta pajarita! El tío súper elegante y las botitas es súper original. Mira el detalle de aquí y las orejitas por fuera del gorro. Es que son una monada. Son alucinantes. Y ahora vamos con el top de todos los que hay aquí. Y fue el que triunfó y es este tochi de Japón. Todo el mundo lo ha visto y es alucinante el traje de samurái con las dos espadas el casco tiene muchísimo detalle la orejita arriba los colores en dorado alucinante las sandalias tipo japonés que se le van por ahí debajo y cogidas por delante y son una monada y han venido acompañada toda la familia de Aaron The World y ahora con tochi nos vamos al giroscopio. Hola a todos bienvenidos como va a ser una fail convention es que de una de mi vídeo para otro no me acuerdo que ahora somos tiktokers pero nosotros tenemos muchas convenciones o muchas convenciones seis pop pop popitas por aquí ¡merdón! o no te merías en ese enmerés en nada he visto nosotros ya hicimos un canal hace ya bastante un canal espero que veis irán cogiendo pero vamos ahora vamos a hablar Barking blablabla Barkingham Barkingham que ahora mismo no sé qué perro es si es un schnauzer María déjame la fotito por aquí un botón de inglés es verdad un botón de inglés Barkingham lo he dicho fatal que sí número uno de la convención el número tres de Umbrella Academy número cinco era vale se me ha ido no sé de dónde de Irlanda de se me ha ido que no me sale no me lo ponga las fotos más farsas vale que no me sale se me ha ido ya con lo del tochi de los huevos nuestro Programa